Anoche se celebró el histórico retorno de Rochi RD, la cabra Illuminati is back. Hola, ¿qué tal amigos? Esto es otra entrega más de Con Tu Famoso Favorito. Así lo hizo Rochi RD, de vuelta en la discoteca. La cabra, el mejor del planeta. El primero en cobrar 3 millones de pesos por un party en discoteca. La gente estaba totalmente enloquecida por el guau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! sin duda fue una noche histórica en rd volvió el artista de los capos el artista de lo que mueven la manteca el artista de los cantos el artista de lo que hacen dinero y y y y y y y y Basta de Dios! Yo estaba conmiendo bien, con ese género... ¡Cuanto para luchar! los delincuentes las truchitas los peluches están contentos porque volvió el mejor el mejor del planeta la para de siempre el número uno esto fue otra entrega más de con tu famoso favorito no olvides darle like suscríbete y activa la campanita hasta la próxima